Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy, lección 79 de un curso de milagros del libro de ejercicios. El enunciado dice que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. A ver, esto es sencillo. Esto es simplemente, como lo digo muchas veces, tienes que intentar hablar con tu yo superior, con tu parte pura. No te va a contestar en palabras, pero sí que te va a dar intuiciones y te va a dar señales para que tú sepas qué es lo que tienen que hacer. Pero debemos de llegar a ello. Esto es bastante importante. Y dice, no puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo, el problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay y ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. A ver, aquí básicamente lo que se está refiriendo es que el único problema que tenemos, que tampoco es un problema, tampoco existe, el único problema que creemos que tenemos es que estamos separados de la fuente, pero no es así. Entonces, por eso te habla de que la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Continuamos. En este mundo, cada cual parece tener sus propios problemas, más en todos ellos son el mismo problema, y se tiene que reconocer que todos son el mismo problema si es que se ha de aceptar la única solución que lo resuelve todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Aún si se le proporcionara la respuesta, no podría haber su relevancia. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, todos diferentes entre sí, y cuando uno se resuelve, surge otro, y luego otro. No parece tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. El mundo parece presentarte una multitud de problemas, y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas es necesariamente inadecuada y el fracaso inevitable. Tal como los percibes, el desaliento, la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente, justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación, y emergen de vez en cuando para atormentarte, más solo para volver a quedar ocultos, pero aún sin resolver. Si pudieras reconocer que sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación, aceptarías la respuesta, puesto que verías su relevancia. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es la solución. No asumiremos que ya lo sabemos. Trataremos de liberar nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema, el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es ese problema y esperaremos la respuesta. Ésta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución. Y ésta se nos dará también. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, dí de inmediato que reconozca este problema para que pueda ser resuelto. Y bueno, buscad. Ya sabéis que os van a aparecer muchísimos problemas. Bueno, problemas no, pero sí que vosotros los etiquetáis o lo llamáis problemas, aunque no lo sean. Así que nada, esta ha sido la lección de hoy. Y como siempre, si os gustan mis vídeos, like, suscripción y activación de campanita. Y nada más, que tengáis mucha paz y mucha abundancia. ¡Hasta el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!